Las especulaciones en torno al retiro de maestros de Puerto Rico continúan, con expresiones que apuntan a posibles recortes en medio de la situación fiscal que enfrenta la isla. Para conocer la realidad del sistema de retiros de maestros, hoy nos visita Armando Rivera Díaz, director ejecutivo del sistema de retiros de maestros. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la realidad del retiro de los maestros? El retiro de los maestros, aquellos maestros que cotizaban bajo la ley 91, está garantizado. Es la política pública de este gobierno, de la administración, del gobernador. Queríamos aclarar esto, ya que se ha mencionado que el sistema iba a cambiar, cuando no es la realidad. No hay ningún proyecto de ley, es la política pública. Nosotros trabajamos en la ley 106, y la ley 106 lo que hace es garantizar el pay-off, que es que los maestros retirados van a recibir su pensión, y hasta el día de hoy nos hemos fallado. Y aquellos maestros que cotizaban antes de agosto del 2014, ese caso fue el supremo y bajo del supremo, cotizan bajo la ley 91 y van a recibir sus beneficios en el momento de su retiro. Esto no va a cambiar en nada. Y quiero aclarar esto para que los maestros estén claros y que no se forme una histeria como se está formando durante las últimas semanas. Yo creo que también, director, hay un poco de, quizás un poco de desasosiego, de incertidumbre provocada por la situación de la Junta de Supervisión Fiscal, que se pasan haciendo recomendaciones y luego el gobernador diciendo que no las va a acatar. Y entonces como que a veces la gente no sabe a qué atenerse. Es el mismo caso del bono de Navidad, en la cual la Junta hace una recomendación, pero es una decisión, el que administra es el país, es el gobernador, ¿no? Y son cosas que la Junta puede poner en su plan fiscal. Y quiero que sepan que muchas cosas, estas personas que dirigen la Junta de Control Fiscal, no son de aquí, la mayoría han estado en Estados Unidos. La situación fiscal en Estados Unidos es diferente a Puerto Rico, pero en Puerto Rico en estos momentos nosotros tenemos la confianza de que podemos echar el país hacia adelante y que vamos a cumplir con las pensiones de los maestros. Y yo encuentro que no debe ser histeria para los maestros y aquella persona que está llevando el mensaje erróneo debe analizar esta situación porque estamos hablando de 33 mil maestros activos. En una salida de 5 o 10 mil maestros, los que van a sufrir no solamente son los maestros, ¿verdad? Son los niños de este país. Y en eso estamos aclarando tal situación. Pese a las recomendaciones de la Junta de los recortes, ¿ustedes podrían garantizar que el sistema de retiro de esos maestros va a permanecer? Eso es un compromiso del gobernador, de esta administración, y nosotros vamos a dar la batalla por nuestros maestros. ¿Cuánto dinero representa eso, ese compromiso? Actualmente del Fondo General, por el PECO, se pagan 859 millones para las pensiones de los maestros. Eso incluye también a los maestros que reciben la aportación patronal para su plan médico, el famoso aguinaldo de 200 dólares que se daban en Navidades. Y hasta el día de hoy, hace un año, empezamos con el programa, estamos cumpliendo. Muy bien. También escuché en estos días manifestaciones de Aida Díaz, poniendo en duda, y por eso insistimos en conocer, porque ponía en duda que eso se fuera a recibir. Eso cada persona piensa diferente, Doña Aida piensa eso, pero yo le puedo garantizar a los maestros que nuestra política pública es que ellos van a seguir bajo la ley noventa y uno, y en el momento que se acojan a su pensión, van a recibir su pensión. Muy bien, pero yo creo que aquí estamos, ¿verdad? Ya usted dice que sí, que la van a recibir y nosotros estamos aquí para llevar el mensaje. Así que gracias por haber elegido a Noticias 360 para darle información y manténganos informados. Claro que sí, buen día. Amigos, continuamos con más de Noticias 360.